¡Suscríbete al canal! Eh, mejor quedemos como estamos. Amigos que trabajan juntos. Y amigos con beneficios, ¿no? No, no me va. No, no es mi estilo. Sácame el título de macho si querés, pero no. Yo no quiero ser tu novia, Charly. Tranquilo. Yo soy un espíritu libre. Soy un alma libre. Igual. Perdón. ¿Querés que renuncie? No. No, no, sos loca, no. No, sos muy buena. Jamás te dejarías sin trabajo y sos muy buena en lo que hacés. Por favor, quedate. Sos un buen tipo. Ojalá Ana te sepa valorar. ¿La escoba la viste? Tu hermana es un idiota. Ah, sí, ya lo sé. ¿Recién te das cuenta? No, recién no. Pero es un estúpido. Lo tiene estupidizado a la medetonga sinteta rubia de enfrente. Qué bronca que le tenés a Ana, ¿eh? Pobre. Sí, sí, sí. Yo no puedo ser digna y madura todos los días de mi vida, Ángel. ¿Qué querés que te diga? Mirá, a mí Ana me cae bien. Pero vos también. Digo, vos tenés lo tuyo. O sea, sos divina, sos buena onda, graciosa. Tenés como un fuego siempre encendido. ¿De verdad? Hay que barrer, che. Está re sucio. Gracias. Sí. Nos vemos. No te tenés que preocupar por el vestido, porque yo ni quiero que salgas en bolas de la torta buena. No, no, no. Otra vez, no. Siempre a mí me mandan a hacer esas cosas. No, no. Chicas, no. ¿Vos no querés? No, agradece que te tiene en cuenta, querida. ¿Qué más querés? Sí, hombre, yo estoy mejor. Sí, sí, gracias. Amelita, te necesito un minuto. Ay, ¿quién me mandó a este tramo de pobres? Mirá, ¿no ves? Buah, ya me parecía. Anita More, para buencito. Tomás. Hacete cargo de que le lleguen, por favor. Vamos, vamos, vamos. Disculpe, Anita More. ¿Podría pedirle un autógrafo? Ay, no traje nada. ¿Tiene una lapicera? Acá justo traigo una conmigo, mire. ¿A quién se lo dedico? Carlos Lombardo. Pero los que me quieren me dicen Charlie. Carlos para mí, porque no tenemos confianza. Bueno. ¿Trajo un póster, una foto, algo? ¿Qué le parece acá? Ay, es nudista. ¿Y si mejor le doy un beso? No sé. El club de fans no me lo perdonaría. No. Que vengan de cuatro. Qué fuerte que estás, Charlie. Qué fuerte estás, Gus. Si te doy un beso acá en la calle, ¿te incomoda? No. Bueno, para mí no me... Disculpe, señor. No puede estar estacionado acá. Circule. ¿Qué pasa, Bigote? ¿Qué pasa, Bigote? ¿No me conocés? Soy el hijo de Prado, el ex intendente. Hago un llamadito y te vas a ir a vigilar los baños de Constitución. Perdón, caballero. No lo había reconocido. Tómatela. Circule. Antonio, ¿cómo sigue, Chico? Ay, ¿cómo vuela sin manija? Pobre. Decidido a irse a España. ¿Y vos? Y yo... Mal. Se me va mi amigo. Voy a estar solo. No, ¿cómo sola? Ay, ¿y yo qué soy? Anda, ¿por qué no me preparás solo esos cafecitos deliciosos que hace vos? ¿De quién le hablas? A vos, salsa. Si sabés que los hago para el cuco. Pero bueno, es una excusa. Ah. ¿Querés venir a casa? Un ratito. ¿Se viene un ratito? ¿Me invitás? Seguime. Te sigo. Adela. ¿Estás segura que no hay nadie acá en la casa? Acá te salen de la pared y te pones un poco al lujo. ¿Para eso algún plan? Quiero hacerte el amor desde ahora hasta mañana a mañana. ¿Para eso me querés, no? O sea... ¿Eh? Sí, estás segura. Estás lista, digamos. No quiero quedar como un calentón, viste, pero... O sea, me prende el fuego, pero no... No, o sea, sí. ¿Sí? Sí. O sea, sí, sí, sí. ¿Vamos para arriba? Vamos. Tócame la cola. ¿Qué me gusta? No, sigan, sigan. No, 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 no. Yo iba para... Yo me iba para la cocina. Iban a ocupar el cuarto, tengo que buscar unas cosas así, nada más así. Ya me voy. Subí, subí. Subí, tranquila. Se me fue, ¿tá? Se me fue, ¿tá? ¿Tá?